Manuel, tu tiempo en Mago de Oz fue significativo, dejó una huella en la banda y en todos nosotros, los fans. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo fue esa etapa y por qué decides salir de la banda? Bueno, mi etapa en Mago ha sido maravillosa, ya te digo. O sea, creo que es la mejor banda que ha salido de España en los últimos 20, 30 años. Es la banda más grande que tenemos, yo guardo un cariño brutal, tanto a mis compañeros que han pasado por la banda y a los que siguen en ella, como sobre todo al público, el público, la fanática de Mago es lo mejor que me llevo de todos estos años. La verdad es que he conocido gente maravillosa en muchísimos países, en México, en Colombia, en Chile, Costa Rica, no, 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 Ecuador, no te sé decir. Son muchos viajes, muchas vivencias, muchos buenos momentos y estarán siempre en mi recuerdo, ¿no? Y eso es lo mejor que me llevo de toda esta experiencia. Y ya está, y a partir de ahí, pues, lo que ya se comentó, ¿no? Que, pues, en la ciudad del alma yo no podía entregar el 10% a ambas bandas. Entonces, pues, fue una decisión básicamente difícil de tomar, porque Mago es una banda... Bueno, ya lo expresé en mi comunicado, que va a mi corazón, es algo que sigo queriendo, ¿no? Sigo amando y ya está. Y desearle siempre lo mejor a mis compañeros. Son 35 años de historia, ¿no? Sí, sí. No es fácil. No es fácil. Es incumplir. Muchas veces, claro, muchas veces lo difícil no es llegar arriba, sino estar, mantenerte ahí tantísimo tiempo, ¿no? Entonces, eso también es que, bueno, pues, es digno de valorar y ya está. Y a partir de aquí, de ahí, pues, que es mejor del mundo y que las sigan partiendo, por supuesto. Así es. O sea, no podías... O sea, los tiempos eran muy difíciles de... Tus tiempos eran muy difíciles para estar en dos bandas, así que te requerirían mucho tiempo y dedicación. Bueno, sí, claro, es uno de los motivos, porque al final la agenda de Emao es una agenda muy afectada siempre, ¿no? Entonces, y bueno, y después del trabajo, que también toda la implicación personal, profesional, familiar, que depositamos todos los que grabamos el disco de El Alma, creo que era de justicia dar ese paso. Ya está, y es algo personal para nosotros cinco, y creo que vamos todos a una, y entonces, pues, creo que no es bueno ni... O sea, ni era de justicia para El Alma estar al 50%, ni tampoco puedes estar al 50% de una banda como Mago. Entonces, pues, pues, era absurdo seguir en este camino, porque eso no podía traer problemas. Entonces, bueno, lo mejor era ser sincero con mí mismo y ya está, y no pasa nada más. Es decir, la banda sigue y la vida sigue. Yo estoy realmente feliz de la decisión que tomé, porque me encuentro a gusto como estoy ahora, ¿no? Y ya está, y ahora pelear junto a mis compañeros, pues, es nuestro, ¿no? Es del alma que somos muchos para mí, para los cinco, no solo para mí. O sea, que tu decisión fue mucho también más allá de la estabilidad económica, porque estar en Mago 2, o sea, obviamente eres bien remunerado. Bueno, yo te puedo decir porque te puedo decir hasta aquí. Vale, no voy a contar mucho más, evidentemente hay muchos motivos, pero te voy a contar el que es importante, ¿no? Te decía antes que yo necesito entregar el corazón. La plata va después del corazón. Sí, se nota que el alma tiene bastante corazón, y ya me muero por hablar de él. Pero quiero preguntarte algo, o sea, Mago 2 son geniales las personas. ¿Cuál era tu más compa ahí en Mago? Todos, todos, ¿no? Todos. Te voy a decir, todos, todos son grandes personas, grandes músicos y... Y bien, bien, buena onda con todos. Sí, ok. Lo que me llamó también la atención fue tu manera de comunicar tu salida de la banda. Decides hacer un video, o sea, que... O sea, eso no lo vemos. ¿Por qué decides hacer un video, Mago? Bueno, creo que es una salida... Para mí era importante transmitir el... Bueno, el afecto que tenía, que tengo hacia los fans. Y creo que era mejor que me escuchasen de mi propia voz. Y bueno, me parecía importante transmitirlo de mi propia voz y que me vieran. Como se lo decía, ya está, ¿no? Más allá de dejar unas líneas escritas y ya está, ¿no? Bueno, me apetecía hacerlo así. Creo que era bonito, creo que era cariñoso, un mensaje cariñoso para el público. Y eso fue el motivo, vamos. Sí, estuvo genial. No tengo un dote que tienes como voz de narrador. Sirves para narrar películas, cuentos y cosas así. No, no, no.